2 policías federales muertos y al menos 5 agentes lesionados fue el parte del saldo de un enfrentamiento este miércoles entre elementos de la corporación y presuntos criminales en la comunidad de Pichilinguillo, municipio de Aquila, en la zona costera de Michoacán. Cerca del mediodía arribó al aeropuerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un helicóptero de la Policía Federal con los elementos heridos, media hora después arribó otra aeronave en la que fueron trasladados los cuerpos de los policías fallecidos. Se sabe que a las 7 horas en este día, los grupos armados atacaron un convoy de elementos federales a la altura de Cachán de Echeverría, cerca de Pichilinguillo y a unos kilómetros de la base militar de La Tupilina, sobre la carretera costera. Con información de LAF Trujillo, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, confirmó un nuevo enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes la mañana de este miércoles en las inmediaciones de Aquila. Hoy por la mañana tenemos conocimiento que hubo una situación similar en un lugar que se llama Pichilinguillo, en la carretera costera. Tenemos una información no confirmada de que pueda haber dos elementos de Policía Federal que hayan perdido la vida y cinco elementos de Policía Federal que estén lesionados. Agregó que el gobierno de Michoacán no ha recibido datos concretos luego de que la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación confirmó que en los enfrentamientos de ayer fueron abatidos 20 presuntos criminales. Para Cuasar TV, Fátima Paz. En Michoacán nada se sabe aún de los tres pistoleros que participaron en la balacera en la plaza principal de Los Reyes, donde resultaron cinco personas muertas. Habitantes que presenciaron los hechos aseguran que fue un enfrentamiento entre quienes participaban en una manifestación en el portal frente a la presidencia municipal. Tres de los muertos traían playeras blancas con la leyenda policía de autodefensa. No se sabe si ellos también alcanzaron a dispararle a sus agresores. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, Armando de la Cruz, rechazó en Morelia que en México los problemas de inseguridad afecten la integridad de los turistas. Rechazamos tajantemente que en nuestro país el problema de la inseguridad ocasione problemas a nuestros turistas. Michoacán y Morelia son una prueba de que en México se puede disfrutar de las bellezas naturales, actividades arquitectónicas y culturales sin poner en riesgo la integridad física de ninguno de nuestros turistas. Al acudir a tomar protesta a la mesa directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán 2013-2015, Uribe Valle se manifestó en contra de las alertas que Estados Unidos emitió para que sus ciudadanos no visiten México durante este periodo vacacional. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Un monto de 134 millones de pesos se erogará en Morelia este año para la prevención del delito y la criminalidad, afirmó el municipio Wilfrido Lázaro Medina. Bueno, tenemos todo un plan, un plan que tiene 97 millones de pesos de subsemún, un plan de 37 millones de pesos para prevención social de la delincuencia y la violencia. Pese a los eventos violentos registrados en los últimos días en Michoacán, Lázaro Medina reiteró que la capital reúne las condiciones de seguridad apropiadas para recibir a los visitantes para este periodo vacacional. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Carlos Bustos, estratega de Monarcas Morelia, se dijo contento y optimista con los resultados de su equipo en el arranque de los torneos de Liga y de Copa MX, pues en los dos juegos ha goleado. Contento por el arranque en las dos competiciones. Fue importante el partido de ayer porque uno siempre saca conclusiones de qué pueden dar los jugadores y entonces también fue importante haber ganado el partido de ayer. Monarcas ya piensa en su segundo encuentro de Liga, ahora ante Toluca. El profe Bustos destacó las virtudes del rival y reconoció que será un partido difícil. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Los atacantes de Monarcas Morelia, Raúl Mancilla y Jefferson Montero, que contribuyeron con un gol cada uno en la victoria ante Querétaro en el arranque de la apertura 2013, dimensionaron la importancia de empezar con el pie derecho. Sabíamos de la importancia que era partir ganando, así que gracias a Dios se consiguió el objetivo que era traernos los tres puntos de Querétaro. Después de perder su primer partido de la apertura 2013, los Diablos de Toluca vendrán a buscar los tres puntos y eso lo hará un conjunto muy complicado, reconoció el chileno. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Un saldo de dos personas muertas y miles de pesos en daños materiales dejó en Michoacán el choque de frente entre un autobús de pasajeros y una camioneta particular. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Charo-Indaparapeo a la altura del relleno sanitario. El accidente se registró cuando al parecer el conductor de la camioneta tipo Blazer color blanca con placas PPH-6514 de esa entidad federativa circulaba a exceso de velocidad con destino hacia Charo e invadió el carril contrario para impactarse de frente con el autobús. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán, informa Cuasar TV, las noticias de Michoacán.